El territorio indígena Abrojo-Montezuma, ubicado en Corredores, logró obtener un fallo judicial favorable en resguardo de su derecho fundamental de acceso al agua potable. Gracias a un proceso judicial interpuesto por la Defensa Pública Contenciosa Administrativa, el pasado 30 de junio, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró con lugar la demanda interpuesta a solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Abrojo-Montezuma en Corredores por abastecimiento insuficiente y mala calidad de agua potable en las comunidades de Alto Rey, parte baja de Abrojo-Montezuma y parte de Cocoraguas. También por ausencia absoluta de agua potable en las localidades de Filadecal, Bellavista y en la parte alta de Abrojo-Montezuma. La demanda se interpuso luego de que Acueductos y Alcantarillados no cumpliera con una orden de la Sala Constitucional de dar solución al problema de agua potable en esa comunidad. La asociación realizó varias gestiones administrativas que no surtieron efecto, por lo que se procedió a activar el mecanismo legal ante las autoridades judiciales en materia contenciosa administrativa, para hacer valer el derecho fundamental de acceso a agua potable, logrando un fallo favorable para estas comunidades indígenas del sur del país. Con la sentencia 54-2023-I, las diferentes comunidades indígenas que conforman el territorio de Abrojo-Montezuma ven finalmente cumplida su aspiración de poder contar en un futuro cercano con acceso al agua potable, pues en ella se obliga al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a construir el acueducto para esa zona. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó al AIA realizar la construcción o mejoras de acueducto en el territorio indígena, donde se encuentran las comunidades afectadas. La resolución también indica que el proyecto de solución al problema debe ser desarrollado en un plazo razonable, conforme a las posibilidades técnicas y financieras de acueductos y alcantarillados.